Gracias, chicos. ¿Qué dice el chico? ¿Qué dice el chico? ¿Qué dice el chico? Por lo menos me dice el chico. Eh, decime. Subimos un poquito el piano. Pero se baja el pianista solo. ¿Está fuerte? Sí, tiene complejo, viste. Tiene pánico escénico. ¿Qué querés? Sí. ¿Estamos bien? ¿Qué sigue ahora? ¡Ah! ¿En qué la sabe? Si no sabe, cante. Sí, va. ¡Ah, empiezo yo, ¿no? No, no. No empezaba nunca. Váyanos bien. Bueno. Así هap. Música pets ¡Gracias! 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 El vino me dio una sed hipótica. ¿Te puedo...? ¡Eddie, ¿te puedo pedir un vasocito de agua? No, no. ¿Agua? Lo veo demasiado corto. ¿Sí? Bueno, ¿qué sigue? Ustedes son así cortos. ¿Qué seguimos? Eh... ¿Sigo con vos, Alessandro? Bien, bien. El vino me dio una sola mujer. La música. ¿No? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? ¡Gracias! 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 Mi canto sube a tu pierna, abraza tu cintura y te ama. Te ahoga tu recuerdo, me pinta en la boca donde te clama. Cuanta acusión y conducta, me permite a un buen vivir. Y te me antoja que nunca dibujo tu cara en el ventana. Me antoja que nunca dibujo tu cara en el ventana. Me antoja que nunca dibujo tu cara en el ventana. Nada más, me brindó tu coro. Vuelvo a ver y vuelvo a empezar. Me antoja que nunca dibujo tu cara en el ventana. ¡Gracias! Gracias.